Enfocando este vaivén Cierra la oficina, no levanten las cortinas Si me dejan en la ruina es que el caos se avecina Me despido de ver los reflejos del vendaval que humo en mi cabeza Pronto me pregunto por qué me faltan tantas certezas Remontar aquel final que fue tal vez locura y moraleja Y vender lo que no tengo Moverme hacia una pieza, despertarme de aquel sueño Tomarme otra cerveza, tomarme otra certeza La ira iré Si se cierra la oficina, no levanten las cortinas Si me dejan en la ruina es que el caos se avecina Y es que el caos, ruido y lío se avecina La ira ira iré Hundiste tus ideas en un sucio nubarrón Y despertaste al mundo sin pedir perdón Si vieras mi equilibrio Me sanarías La cabeza y el corazón Si se cierra la oficina, no levanten las cortinas Si me dejan en la ruina es que el caos se avecina Es que el caos, ruido y lío se avecina Ay, ira ira iré Ay, ira iré Y para la ruina es que el caos se avecina